al primer feminista, al campeón mundial del feminismo socialista del siglo XXI e invocar su energía, su amor, su orientación a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Sin Chávez sería imposible pensar en los derechos de la mujer, en el avance al respeto, al amor, la no violencia a la mujer. Sería imposible. Digan lo que digan, quien lo quiera decir. Hay que reconocer que el gran reivindicador del feminismo revolucionario en Venezuela y en el siglo XXI ha sido Hugo Chávez Frías. Así de sencillo, pues. Duélale a quien le duela. Y nosotros sencillamente vamos transitando la ruta. Nosotros vamos con nuestras banderas, con el pueblo, por el camino de Chávez. Y el Consejo Presidencial de las Mujeres que hoy instalamos...